Bueno muchachos, entonces vamos a hacer eso, ¿listo? Y ustedes saben, yo voy a adelantarme bastante que la solución homogénea es A por 3 a la N más B, N por 3 a la N, ¿sí o no? Esa es la solución homogénea ¿Estamos ahí? Bueno muchachos, entonces la solución particular ¿de qué depende? Depende de las, la parte no homogénea ¿Qué tenemos? Un 4 por 3 a la N y tenemos un N Un N es un polinomio de orden 1 ¿Cierto? Y esto es una forma R a la N La constante que la acompaña no me interesa ¿Sí? Para nada, en este par ¿Listo? Entonces ¿cómo va a quedar? Muchachos, va a quedar C N cuadrado por 3 a la N ¿Por qué 3 al cuadrado? Porque ya tengo 3 a la N y tengo N3 a la N No puedo tener dos constantes con la misma función porque es N indetermina Si hubiera sido otro valor, pues sería N a la N N cubo, N a la 4, N a la 5 Los que sean necesarios Bien muchachos, y sigue D N más ¿Estamos ahí? Uy, listo ¿Listo? Bien muchachos Siguiente paso Es reemplazar esto en donde? Acá Esto va a dar T de P de N es igual a 6 T de P de N menos 1 Menos 9 De T de P de N menos 2 Menos 4 por 3 a la N Más 0 Y quién es T de P Es Esto de acá ¿Listo? No voy a hacer el reemplazo por falta de tiempo ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí Listo Ya saben que esto sería 6 multiplicado por Esto evaluado en N menos 1 Que sería C por N menos 1 al cuadrado Más 3 por N menos 1 Más D por N menos 1 ¿Listo? Bueno, eso lo repite Los términos en el antes que les van a salir a ustedes son N cuadrado por 3 a la N N por 3 a la N 3 a la N N cuadrado N Constante Como ustedes tienen 3 incógnitas Van a ver 3 ecuaciones Que les van a dar Constante igual a constante O 0 igual a 0 ¿Vale? Entonces no lo hago por falta de tiempo Pues ya es lo que me queda Pero muchachos Si hacen este ejercicio Pues ya quedan un poco menos preparados Para lo que se les viene Como en parcial es Un poco menos De procedimiento De lo usual O sea Yo les voy a preguntar En parcial Pues con opción múltiple Voy a preguntar Parte del procedimiento O sea que ahí les va a tocar hacerlo Pero como Hay cierto Juan Paralotas Entonces No tengo más opción Es que ya le eché cabeza al asunto Y no tengo más opción Entonces va a ser En el parcial Pues ya les había mencionado Entonces Yo les voy a preguntar Por ejemplo ¿Qué ecuación? ¿Cuál sería la ecuación? ¿Cuál sería la solución particular De este problema? Entonces pues Entonces pues Tenía que seleccionar Pero Ahí sería uno solo ver la particular Pero podría ir más allá Por eso En caso tal de que Si uno hiciera la homogénea Y tuviera raíces repetidas Entonces ahí sí tocaría Acomodar la particular Sí, correcto Ustedes solo acomodan El polinomio Muchachos Ustedes solo acomodan El polinomio Cuando existe Uno elevado A la n Es un caso especial ¿Listo? Uno de la n Es un caso especial Que no va a salir ¿Que va a salir? No ¿Cómo? Yo ese caso lo hago ¿Por qué, profe? ¿Ah? Es que lo que pasa Es que es el caso Que mal es Si dice a ustedes Pues Bueno Pero en todo el mundo Ya saben que el parcial Vale un problema de conteo Un problema de recurrencias Para sacar Y un problema de recurrencias No homogéneas Porque hay evaluado Tanto homogéneas Como homogéneas O sea, conteo Recurrencia normalita No, recurrencia no homogéneas Pues eso evalúa los dos Y obtener la relación De recurrencia A partir de un problema Que yo les de Conteo, recorrente Y recorrente Exactamente Le faltó conteo Es una lástima Le faltó combinatores Bueno muchachos Muchachos Pues bueno